¡Suscríbete al canal! La quincena No, toda Toda, toda, toda Pero sí ¿Y entonces yo qué? Ahí tiene más Ya no me pida más Ya no me pida más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que la realidad supere tus expectativas Este 26 de septiembre a las 7 de la noche Reunión de parejas Invitados especiales Alfredo y Tatiana Rásola Inscríbete con 30 mil pesos por pareja Organiza lazos de amor ¡Tú tomaste tus decisiones!